esta mañana. ¿Cómo estás, querido Ismael? Buen día. Hola, Danilo. Buen día. ¿Y acá estamos? ¿Qué vamos a decir? Bueno, siempre en algún quilombo ustedes. Sí, una cosa de loco. No, pero... Lamentablemente nos condicionan siempre lo mismo y uno como dirigente tiene que andar corriendo atrás de la gente porque se enardecen demasiado y... Y bueno, es lo que nos toca vivir. Pero lo de ayer fue lamentable. Y Daniel Guerrero, la verdad, vino directamente a condicionar a Rivadavia. Porque no iban 20 minutos y ya teníamos como 5 o 6 amonestados. Contra uno o dos de ellos. En primer tiempo directamente no amonestó ninguno. A falta de iguales, para Rivadavia en amarillo, para ellos era una infracción así nomás. Pero bueno. ¿Y era realmente como para amonestar a los jugadores en ese momento? Ya, 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 ya. Y bien jugada que si amolestar a Rivadavia por la misma jugada, amolestar a Mitre también por la misma jugada. No digo Mitre, al que sea. Pero hay que ser parejo. Entonces, la misma gente se da cuenta que si es malo, es malo para los dos. Pero acá se vio que vino a perjudicar directamente al club. Vino directamente a perjudicarlo. Y después, bueno, después uno tiene que andar corriendo porque yo sabía cómo son. Y bueno, es lo que tenemos y es lo que estamos luchando y es lo que hacemos. Ismael, ¿ya había tenido problemas el club con este árbitro? Y este hombre tuvo problemas con todo el mundo. Este hombre tuvo problemas con todo el mundo porque la verdad era un desastre. Un desastre. No lo entendés. Las cosas que hace no las entendés. A Portela también lo perjudicó. Y este mismo, la misma terna vino a dirigir atlético Portela. La reserva. Sí, acá justamente me están diciendo algo similar de anoche. Dicen, el partido de anoche nos dirigió y nos hacía seña que nos esperaban en el Sina. Sí, el mismo mensaje que mandaron. No, no, no. Una cosa del opo. Las cosas que le gritaba era la gente que no le iban a tirar con un balde. Gracias a Dios que fueron los que le tiraron un balde y no le pegaron y no pasó más nada por recordar que ya tuvimos un montón de tiempo la cancha suspendida. Pero él mismo viene a agredir a la gente. Él mismo viene a insultarlo. Y Carlos te lo puede decir porque Carlos estaba por el soltado también. Ahora, es inentendible que genere todas estas situaciones dentro de la cancha y después termine firmando la planilla para entregar a la liga diciéndome que en el partido se había desarrollado sin novedades. Claro, el partido en sí terminó bien. Él después se fue el moto, Danilo. Fue el momento ese y ganá. Él se fue el moto que lo ponían a ver y se fue acá a Varadero, no es que se fue a Cantero. Él salió en su moto y se fue para allá y nadie lo molestó. Fue ese momento en el que vos te sentís tan perjudicado, tan, tan, que te digan todas las cosas que le hicieron y bueno. Yo no justifico nada de eso porque los que tenemos que andar corriendo después somos nosotros y no somos muchos y sin embargo tenemos que andar atrás de todas estas cosas. Pero, yo no sé, había un dirigente de la liga y después se fue, se tendría que haber quedado. ¿Había un dirigente de la liga en el partido? Sí, un dirigente de la liga de San Pedro que después se fue. ¿Y dijo algo al respecto? No, no porque se fue cuando empezó el segundo tiempo se fue. Pero bueno, lo tienen que ver antes eso porque no es el primer problema que tienen. Y van a mandar en una instancia de esta, hubiese mandado árbitro de Villa. Hubiese mandado árbitro de Villa para los encuentros que se disputan los de Varadero con la de San Pedro. Ahora, es lamentable también lo que Carlitos nos acaba de contar, el hecho de los costos que le insume un árbitro de fútbol y que lamentablemente estén ustedes de alguna manera condicionados a cómo se pueda desarrollar el partido porque no tienen los fondos para poder pagarlos. Esto es una cosa que no se puede realmente creer. ¿Sabés cuánto nos salió el árbitro ayer? 4.250 pesos. La terna de árbitro un solo partido. Porque ustedes recargan el 25%. Qué barro. Es una cosa de loco. Porque ¿quién valora el esfuerzo del club, por ejemplo? No, nadie, nadie, nadie. Al contrario, te critican, todo. No valora el esfuerzo. No es que bueno, no soy dirigente, pero el esfuerzo de los chicos. El esfuerzo de los chicos porque son todos chicos del club, son todos chicos que salieron del club, son todos chicos del barrio. A la mañana, como el pasto estaba un poco alto, ellos mismos decidieron ir a ellos, agarraron una moto de guayni y salieron a cortarlo ellos. Pero esfuerzo durante toda la semana para que venga un tipo de esto y lo dejan afuera. Si te ganan bien, si te ganan bien, listo, ya está, son mejores. Pero no pudimos demostrar que estábamos a la altura de ellos, porque nos condicionó tanto que los chicos no pudieron hacer nada, no pudieron hacer nada, lamentablemente. de los tres penales, uno sí fue clarito, pero más que claro, pero el primero, el primero, él nomás lo vio porque ni siquiera lo demite y lo reclamaron. ¿Entendés? Sí. Y lo que más te duele es que del lado que fue, en línea que era, era de Varadero, que podría haber levantado la bandera y decir no, no fue. Pero bueno. Mirá que justamente me envían la foto de los chicos cortando el pasto. Sí, sí, no, nosotros, la foto esa la subimos nosotros, la subió que era el Pique Rosendo. Subió la foto de los chicos cortando el pasto. ¿Y cómo queda la situación del partido, Ismael, ahora? No, el partido terminó, el partido terminó, el partido va a poder estar finalizado como un acuerdo, si faltaban dos minutos va a terminar. Porque acá lo que se dice es que el partido fue suspendido. No, no, el partido lo terminó antes pero el partido no fue suspendido para nada. Para nada. Terminó dos minutos antes o dos minutos o tres antes, nada más. Pero lo finalizé ya, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a seguir? ¿Que se sigan los problemas? No, que lo termine y cómo remontaba un 3 a 0. Y más con un tipo de esto. Podríamos haber hecho un 4, pero se ha tenido tranquilo, Río de Abia no iba a hacer ningún gol. Pero ya está. Ahora estamos trabajando en la liga de Varadero, queremos hacer el colegio de arte acá en Varadero, estamos tras eso. Y bueno, después veremos va a haberte Barajario de nuevo porque ya esto ya nos está saliendo casi como un argentino no sé jugar. Es que esto Ismael requiere evidentemente de tomar una medida de forma urgente porque digo, de esta forma no se puede seguir desarrollando los encuentros. No, 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 no porque ir corriendo para todos lados, aparte de lo que gastar, aparte de todo, de todo, y los costos, los costos que tienen. Y bueno, hay que estar al día en todos lados porque si no dicen que sacan los puntos y que este y que el otro y bueno, gracias a Dios estamos al día tanto en San Pedro como acá no le debemos nada a nadie. Trabajamos humildemente, juntamos la moneda para pagarle a la liga, las dos ligas, para pagarle a los técnicos, todo, y bueno, ahora le pusimos equipo lamentablemente, ayer todos entrenaron camisetas nuevas los chicos, compramos camisetas para todos, para primera reserva, las inferiores, para todos. Es un costo que es altísimo y bueno, hay que seguir la remando. No nos queda otra. Ismael, te mando un saludo, gracias por habernos atendido. No, gracias a vos, Daniel. Que tengas buen día. Gracias. Ismael Vergara, el presidente del club Rivadavia, hablando con nosotros en esta mañana, bueno, dándonos su versión relacionado con esto que ha ocurrido en el día de ayer.